Estamos recorriendo la feria en los puestos acá de la Plaza Pereira y nos encontramos con Marcelo. Hola Marcelo, contanos qué podemos encontrar en tu puesto. ¿Qué tal? Bueno, en el puesto se puede encontrar unos hermosísimos aliens, que como estaba mostrando, ¿verdad? Están hechos a mano, bien artesanal, con un poquito de parcer. Chévere, tenemos unas biromes, tenemos unas pipas, unas tuqueras, un solo bicho quedó. Bueno, hay unas pulseras, tenemos los duendes, ¿no? Para poner el incienso, saumerios, unos imanes. Diaberitas, diaberitas. Bueno, hay muchas ganas de que la gente se acerque y compre, claro. Bien, mucha producción durante el año y ahora, ¿no? Sí, claro, full, siempre se puede. Bien, ahora que se está terminando el verano, ¿cuál es el balance que haces de esta temporada? No, el balance es muy interesante, fundamentalmente en enero y la anteúltima, o sea, la primera quincena de febrero. Pero ahora, en estos días, está como variando, ha decaído. Pero igual, en definitivo, fue bueno, fue lindo. Y nos encontramos acá en el puesto de Pamela. Pamela, Pame, contanos qué podemos encontrar en tu puesto. Hola, buenas noches. Este puesto es de maderas. Encontrás tablas, percheros, mates, que se les pueden poner frases, todo de madera. O sea, esta es una madera misionera, este mate no se cura. Y después tenés acá mates de algarrobo, que sí, eso se cura. Y esos son, yo los pinto a mi gusto. Y si vos querés un mate personalizado, lo encargás de un día para el otro. O sea, lo que quieras. Por ejemplo, ves, con equipos de fútbol, me han encargado mates con nombres de lugares. Por ejemplo, hago un mate que se llama Amo Ser Docente, que tiene mucha salida. Y después con frases. Ese que dice, tu amistad me hace bien, es uno de los que más se vendió en la temporada. Bien, ¿qué es lo que más sale? El mate. El mate es como el recuerdo que lleva todo el mundo para la familia. Bien, ¿y rangos de precio? Tenés desde 120 pesos los mates hasta 270. Porque hay un mate nuevo que estoy usando ahora, que es el mate geométrico, que es este. Bueno, y también lo hago personalizado, es un mate hermoso. Puede tener el dibujo en una cara, o en dos, o en tres. Lo que cada uno quiera. Bien, bueno, hacernos un balance de esta temporada 2019. No, bien, o sea, yo no me puedo quejar. Realmente los mates salen, la gente los lleva. La tabla para picadas también es algo que se usa muchísimo en una casa. Bien, la gente por lo menos le gusta, los lleva. Así que no, yo bien, no me puedo quejar. Bien, ¿y cómo se están preparando para la semana de carnaval? A full, porque creemos que va a haber mucha gente. A los carnavales siempre viene toda la gente de San Clemente. Y en este lugar estratégico va a estar toda la gente de San Clemente, más el turismo. Así que, bueno, vamos a tener una gran concurrencia y hay que preparar muchos mates. Bien, mucha producción, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Hacemos trencitas y algunos adornitos que son maceteros o recuerdos. Y todo económico, para que la gente pueda comprar collares de 70 pesos, lo máximo 120. Después tenemos la oferta de las pulseras, que tenés 3 por 100 o una por 40 o 50. Después llaveritos a 50 pesos, todo precio económico. Bien, nos encontramos acá con Ana, que hace muchos años está acá en la Plaza Pereira. Contanos, ¿qué podemos encontrar en tu puesto? ¿Qué podemos encontrar? Una variedad inmensa de cositas de cristal. Bien, ustedes hace muchos años que están acá en la feria. Y hace 17 años, ¿qué te parece? Bien, y teniendo tanto recorrido, tantos años acá, ¿nos podés hacer un balance de esta temporada comparada con los años anteriores? Sí, fue más floja. Hubo temporadas buenas, pero dentro de todo no nos podemos quejar. Y nos gusta San Clemente, así que... Pero fue más floja, bastante más que el año pasado. Bien, vemos el puesto que está repleto de cosas. Eso lleva mucho trabajo, mucho tiempo. Hace mucho tiempo están trabajando con esto. Sí, sí, hace más de 50 años, toda una vida. Así que vivimos de esto. Gracias a Dios nos va bien.